Y la señora Ramona Quesada reporta como desaparecido a su hijo Luis Manuel Cuevas Quesada, de 28 años de edad, quien desde este viernes 24 del presente mes está desaparecido. La señora Quesada informó que su hijo desapareció cuando se encontraban en la congregación religiosa que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico, a donde lo llevó en busca de curar los problemas mentales que él padece. Y fuimos para buscarle, lo llevamos hacia él a la sanación, en busca de sanación, porque como estaba mal de la mente, tenía el malo de la mente, entonces fuimos para ver si conseguíamos la sanación de él, pero él se incomodó y me dejó solo y salió. Ocasí logran verlo por él y decirle que nosotros estamos desesperados, que queremos que regrese con nosotros, porque eso es, ya un hijo es una cosa grande, que eso es lo más grande que hay en el mundo, que llegue si puede, porque lo estamos buscando. Los familiares del joven desaparecido residen en San Francisco de Macorís y piden a cualquier persona que lo vea o tenga información sobre su pariente, por favor comunicarse a los teléfonos 829-502-0380 y también al 809-588-7178.